Este segundo domingo de septiembre, el domingo 13, es la fecha en la que realizaremos nuevamente la Feria de Arte y Diseño aquí en el Centro Cultural Florencio Constantino, en la planta baja de nuestro Centro Cultural, en la sala ubicada en la planta baja y con acceso, como decíamos recién con Alejandra, por el patio de las esculturas, recientemente bautizado. Bueno, a disfrutar porque es un buen momento esos domingos al mes, un domingo al mes, al menos por ahora, después veremos si podemos agrandarlo a dos domingos, Alejandra no sabe nada, pero por ahí podemos agrandarlo a dos domingos. La gente es gustosa de venir a encontrarse con nuevas artesanías, la idea es ese valor agregado que le ponen los artesanos que convocan tanto María Luján Mosca como Alejandra Tagón, para que redoblen la apuesta y le muestren al consumidor algo diferente y bueno, y así se hace la feria. Bien, bueno, ¿a qué hora y quiénes son artesanos? Bueno, sí, el horario es a partir de las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche, este domingo 13, y bueno, van a estar presentes, este cuento del listado, en la parte de pintura, en la parte artística, vamos a tener obras de Alicia Cuatromini, de Fernando Perasso, va a estar Ebe Mancione, nos va a acompañar con algunas acuarelas distintas de las que estuvieron en la Expo Cultura, Ebe está despuntando el vicio con las acuarelas, Graciela Mancione también nos va a traer una obra, María Luján Mosca, Alejandra Tagón y bueno, Edgardo Arenas, en fotografía. Y en la parte de los artesanos, vamos a tener a gente nueva, Olita Cuadernos, es una chica que trabaja haciendo cuadernos artesanales, Lilian Bello, con alfarería, Graciela Balbi, con trabajos en cuero, Cotillón Mijeva, que hace cotillón artesanal, naturalmente rico, con, bueno, comidas naturales, Alocate, también es una señora que se anima por primera vez a mostrar sus cosas en decoupage, Reinitas Artesanías y Fiel Adicta, complementos, que se dedican a Bijou, María Luján Bobbio, que presenta artesanías y sus ya famosos cactus, Nora Ferrá, con mandalas tejidos, Ideas Creaciones, que también hace Bijou, Mónica Basilio, con cerámica en frío, Bona Accesorios, Elena Paz, con crochet, y vamos a contar, como siempre, con un pequeño espectáculo artístico a cargo de Florencia González. ¿A qué hora comienza? A las 17 horas. A partir de esas horas los esperamos a todos en la sala de planta baja del Constantino. Y también le vamos a sumar este domingo 13 a la Feria de Arte y Diseño, y va a ser una costumbre encontrar, al menos cuando hagamos aquí en el Centro Cultural la Feria de Arte y Diseño, nuestra combi, nuestro vehículo de la Dirección de Cultura, estacionado justamente en la puerta del Patio de las Esculturas, invitando a la gente, aquellos que quieran, junto con Mauricio Servino, a hacer los paseos culturales. Nosotros los domingos lo estamos haciendo y la salida de nuestro vehículo es, tanto desde el Parque San Martín, tiene una salida del Parque San Martín, una salida de la Plaza Eva Perón, que son los lugares donde los niños van a jugar y los papás se concentran, y hay mayor público para hacer estos paseos, que son gratuitos, que duran unos 15, 20 minutos, pero que recorren puntos estratégicos de la ciudad con algunas perlitas de la historia de la ciudad. Bueno, en la Feria de Arte y Diseño, mientras dure la Feria de Arte y Diseño, el vehículo va a estar estacionando con el profesor Servino también, y va a ser un servicio más de la Dirección de Cultura ese día, para los que después de ver la Feria, quieren dar el paseo cultural y hacer el paseo cultural por la ciudad.